muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos otra vez aquí con el curso de globoflexia sí sí el curso de globoflexia que habíais pedido porque he tenido tropecientos mil emails de decir oye cómo se hacen las cosas de globoflexia y hemos decidido pues aquí en cerres producciones hacer un curso de globoflexia así by the face por toda la cara así que vamos a comenzar después de esta pausa publicitaria bueno ya estamos aquí para ello vamos a utilizar un globo un globo de color azul que yo ya he hinchado y vamos a dejar unos cinco dedos aproximadamente cinco o seis dedos de acuerdo y para ello vamos a donde está el donde tenemos el nudo cuatro dedos giramos doblamos hacia arriba esto se coge así giramos y como sé que nos va a sobrar esto lo vamos a meter el nudo lo vamos a meter por el medio para que sea mejor y no se nos suelte y otra vuelta aquí ya está vale estas van a ser las orejas del conejo segundo paso una pelota de dos dedos dos dedos ahí la veis pelota siguiente paso otra pelota de otros dos dedos un poquito o sea nada más que la anterior y aquí vamos a hacer una orejuela o una oreja de oso que como se hacen pues doblar y vamos a juntar esta parte con esta tiramos así un poquito hacia arriba y aquí giramos primero dejados siguiente otra pelotita ya van dos pelotitas y otra oreja de oso siguiente otra pelotita y otra oreja de oso y ahora vamos a cuadrar la vamos a buscar entre las cuáles son las más pequeñas y la más pequeña va a ir al centro mucho menos así ya tenemos nuestra cara de conejo bueno siguiente una pelotita de tres dedos seguir acolchando esto a ver que no se nos escape a ver cuatro dedos y hacemos una salchicha aquí subimos aquí hacia arriba ahí giramos aquí ya tenemos las patitas vamos a colocarlas en su sitio así las patitas y las otras pasitas vamos a seguir acolchando un poquito porque esto ya empieza lo difícil porque ya casi nos queda nada esto van a ser cinco dedos aquí hacemos un giro así y esto va a ser la cola ya tenemos la colita y nuestro conejo vamos a ir un poco hacia adentro y le metemos aquí bueno pues ya tenemos nuestro conejito nuestro conejito maravilloso se ve guay eh una cosa para todos los magos si no sabéis que utilizar animales ahora tal y como están las cosas pues podéis utilizar los conejos de globos bueno espero que se vea bien muy curioso bueno si os ha gustado ya sabéis darme un like esto es Ferres Producciones yo soy José Luis Soladana y nos vemos en más vídeos hasta luego enfadadadadadadadadadadadadadadadadadad Hot